Laura produce caña. Un ingenio la usa para producir azúcar. Luego la vende a un supermercado que la distribuye por kilo. Suponga que Laura pagó 200 colones en su proceso productivo. El 1% de impuesto de sus costos fue 2 colones. Tiene la cantidad de caña que el ingenio necesita para producir un kilo de azúcar. La vendió en 300 colones. El 1% de esa venta es 3. Entre el proceso de producción y la venta del producto, Laura generó un impuesto o cuota por pagar a Hacienda de un colón. El ingenio procesó el kilo de azúcar y lo vende empacado al supermercado en 450 colones. El 1% de esa venta es 4 colones con 50. Entre el precio de costo y el precio de venta, el ingenio genera una cuota por pagar a Hacienda de 1,50. El supermercado lo vende al detalle en 600 colones por kilo, generando entre su costo y la venta un impuesto de 1,5 colones. Esta cadena permite al productor trasladar el impuesto al siguiente consumidor, por lo que no se convierte en un costo del proceso. El impuesto mantiene la neutralidad en la cadena, impulsa formalidad en la operación de las empresas, se autocontrola y deja un rastro hacia atrás llamado trazabilidad, que permite al Ministerio de Hacienda controlar la ilusión y evasión fiscal. Infórmese de fuentes oficiales. Sector agroalimentario. Gobierno del Bicentenario.